Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en las series y películas pasadas o vistas en febrero de 2019 ya sabéis que esta es una nueva sección que he hecho para que os de la opinión un poquito de las series que estoy viendo y pues si queréis verlas, porque yo muchas de estas series no las conocía y pues de escucharlas pues las empecé a ver y me parecieron geniales, entonces pues bueno, simplemente es una forma de transmitir un poco la opinión de algunas series y películas que estoy viendo también quiero, me gustaría también enseñaros los cómics que estoy leyendo, ¿sabes? lo que pasa que últimamente en vez de coger tomos pequeños estoy leyendo cómics de los gordos, ¿vale? entonces entre que no tengo mucho tiempo para leerlos y también lo que hago es leer una página y dibujar esa página, ¿sabes? entonces cada página de cómic me está costando un millón de años leerla, ¿vale? entonces por eso os digo que igual cómics no os enseño tanto porque este mes de febrero por ejemplo estoy con una de Batman que ya lo leí en su día, pero estoy volviendo a leerla, es un taco bastante grande y encima estoy intentando dibujar ese mismo cómic así que bueno, estoy tardando mucho por eso, no soy de los que ahora mismo, para practicarlo, ¿vale? estoy cogiendo ese mismo tomo, me lo leo, me lo dibujo y tal, antes cogía tomos y venga, papapapapa, me lo leía, me lo tragaba y había como un montón de cómics que leía, ¿no? pero ahora es como intento aprovechar el cómic que leo para dibujarlo, para analizarlo, para analizar la perspectiva entonces si veis que por ejemplo este mes de febrero no, terminar, terminar, no he terminado ni uno, sí que he empezado varios estoy con, por ejemplo, volviendo a leer Alita, estoy con Batman, estoy con Ninjak, estoy con... hay varios ahí que estoy leyendo entonces, pero terminar como tal, no he terminado ninguno, entonces no os mostraré este mes nada hasta que termine bien pero ya os digo, mi ritmo lento de cómics es debido a que, pues eso, aprovecho para dibujarlos, aprovecho para todo esto y pues se me hace muy muy lento, ¿vale? entonces nada, vamos a empezar con las series y luego vamos a las películas bueno, sí, venga, vamos a empezar estoy apuntando las series que he terminado para enseñarlo en este vídeo entonces, el primero que terminé en febrero fue Agentes de S.H.I.E.L.D. temporada 5 Agentes de S.H.I.E.L.D. ya sabéis que es un poco, va en paralelo a las películas de Marvel, ¿vale? entonces, Agentes de S.H.I.E.L.D. temporada 5 ya está como preparando un poco justo la antesala de cuando vino Thanos en Infinity War, ¿vale? entonces está ahí en ese punto y la verdad que muy entretenida muy muy entretenida, al igual que todas de Agentes de S.H.I.E.L.D. yo era una serie que no me llamaban en absoluto hasta que empecé a verla o sea, cuando empecé a verla dije, uuuh, pues esto está guay o sea, y la verdad que las 5 temporadas me han gustado bastante, bastante hay algunas mejores que otras, pero me han gustado bastante con lo que, genial o sea, os recomiendo mucho, si os gustan los superhéroes y tal os recomiendo mucho y tampoco, si no os gustan los superhéroes con que os guste un poco la ciencia ficción un poquito, tal, no sé qué os va a gustar, porque tampoco es que salgan Iron Man ni nada de esto, hay gente con superpoderes pero ya está, o sea, son más humanos, ¿vale? no son tan tan de, yo qué sé como Superman, Batman, Spiderman tal, ya sé que Batman y Superman son de DC, o sea, estoy diciendo superhéroes en general me refiero que no van en mayas, no van en tal, son gente normal con poderes, ¿vale? entonces no es tan freaky como podrían pensar algunos, ¿vale? entonces bien, ese es el primero que, que vi luego seguí con American Horror Story temporada 8 American Horror Story es una serie que me gusta mucho en el sentido de que cada vez que empieza una temporada como es totalmente distinta a las anteriores una estética distinta, una historia distinta es como, a ver, además están como huidos de la cabeza, o sea es como que, ¿qué coño me estáis contando aquí? ¿sabes? entonces me gusta empezar la serie simplemente para ver, a ver, de qué leches va la serie ¿no? y como no podía ser menos esta temporada 8 también es otra ida de olla totalmente de la serie que a mí, al principio me costó mucho empezarla me costó muchísimo pero después, al final ya cuando encajan ciertas piezas te cuentan ciertas cosas me gustó bastante con lo que, bueno bastante en general no ha sido espectacular la temporada ha habido un par de temporadas de American Horror Story que han sido brutales increíbles sobre todo la de ¿cómo era? recuerdo una con muchísimo cariño la del manicomio y la de es que hay una que me encantó la de, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¡ay! joder es la temporada 6 me parece si no me equivoco están como en un bosque en una cabaña y la cabaña está como maldita y no sé qué bueno, no voy a contar nada más pero ahí ocurren ciertas cosas vamos con demonios y cosas de esas y me mola un huevo esa temporada me moló muchísimo de hecho es la de American Horror Story la que más me gustó sin duda y la del manicomio es buenísima también y ya os digo son temporadas que tienen muchos bajones muchos la del hotel también estuvo muy bien la del hotel no me disgustó que ahí además fue donde salió Lady Gaga y todas esas movidas no me disgustó esa temporada pero bueno, ya os digo la 8 normalilla de un 7 por ahí me entretuvo pero tampoco fue la leche entonces bueno una cosa intermedia y después empecé con una serie que la escuché así de refilón de digo ¿qué es esto? ¿qué es esto? la veo o no la veo y es Future Man ¿vale? que es Future Man el hombre del futuro dije esto tiene que ver cosas con videojuegos y tal tengo que verla no sé si es buena o mala pero tengo que verla y realmente la primera temporada es de las series más brutales que he visto tío unas putas risas os juro unas puñeteras risas de la leche me encantó la primera temporada ahora estoy con la segunda que ya os explicaré en marzo todavía no he terminado la segunda temporada pero no me está para nada enganchando en absoluto como la primera es da un bajón bastante importante pero la primera la primera es brutal o sea es que os digo que no podía parar de verla o sea os juro que me la zampé en dos días la temporada completa con eso os digo todo increíble la verdad que os recomiendo totalmente verla de Future Man además si os gustan los videojuegos y el cine y tal hay muchísimas referencias sale James Cameron sale no sé qué no salen ellos sino que salen su representación salen unas risas las pelis de Terminator de Alien no sé qué muchos juegos muchos easter eggs de juegos es increíble o sea unas risas impresionantes el actor este que no me acuerdo como se llama el que hace del que viene el futuro y tal bueno vienen dos del futuro pues uno de los que vienen es increíble o sea es que es una una risa que te caga me encanta vale y después nos vamos a las películas que tengo apuntadas aquí tengo una lista de cosas aquí y en películas la verdad que me ha ido bastante bien en cuanto a cantidad de películas porque he visto un montonazo ya sabéis ya os conté el mes pasado que lo que hago es una horita de cardio al día y cada vez que hago cardio esa horita aprovecho para ver una película en inglés para hacer el oído y todas esas cosas entonces pues bueno pues todos los días una hora una hora una hora pues al final al final del mes pues son unas 30 horas más o menos después bueno igual veo un poquito más o un día no puedo hacer cardio por lo que sea o igual estoy destrozado o lo que sea y no hago esa hora pero bueno más o menos son unas 30 horas semanales que dedico a ver películas y hacer cardio entonces pues bueno todo esto todas estas pelis vienen de ese momentito del día que tengo entonces empezamos ya sabéis que el mes pasado empecé con las de Batman las del 89, 92 y 95 y ahora lo que hice es seguir con las de Batman hasta las de Nolan hasta las de Nolan entonces vi la de Batman and Robin de 97 la verdad que la recordaba mejor la recordaba mejor me dio un poco pena ver estas antiguas de Batman porque yo tenía mucho cariño a estas películas de pequeño eran como las veía una y otra vez mil veces y se me había caído un poco el mito cuando he visto de nuevo las pelis pero bueno y ahora vino la trilogía evidentemente en inglés vale la vi en inglés y ahora vino la trilogía de Batman Begins de Dark Knight y de Dark Knight Rises vale 2005, 2008 2012 vale de las películas entonces mira yo había visto varias veces estas películas pero no sé por qué razón no sé igual sea por el momento de mi vida o lo que sea las he vuelto a ver ahora y todo o sea me parecen maravillosas de hecho antes estaban entre mis películas favoritas pero es que ahora las tres o sea de la uno a la tres son una de las de mis tres películas o sea las tres son de mis favoritas de mi vida o sea de sí de mi vida o sea es absolutamente increíble de verdad o sea de verdad os digo que son absolutamente increíbles y los tenía en alta estima pero no sé por qué muchas cosas de las que contaban en la película pues de alguna forma antes no me llegaban personalmente o sea las veía era como frases motivantes pero ahora yo creo que en la parte de mi vida que estoy sabes es como que me han afectado a mí me han hecho reflexionar sabes y es que es brutal o sea los mensajes que se transmiten en esas películas y como es la película el argumento los actores la interpretación los efectos los todo todo o sea todo es perfecto ¿sabéis? evidentemente para mí mi favorita es la segunda la segunda es increíble o sea es que no tengo palabras para describir estas películas tío sobre todo la segunda es que es no tengo palabras mirarla si no habéis visto mirarla y me da igual que no os gusten los superhéroes de verdad mirarla porque es que lo que el mensaje que transmiten esas películas fuera de que sea superhéroe no sea superhéroe son mensajes que 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 pueden ser dirigidos hacia ti sabes en la vida real o sea realmente cuando hay uno sobre todo que ya os contaré ya os contaré pero me marcó mucho y es que cuando estaban ahí en el tercero de batman decían que nosotros tenemos miedo sabes tenemos miedo a dar un paso hacia adelante y realmente decían no es que yo no temo a nada decía christian bale el actor que hacía de batman y decía yo no tengo miedo a nada bueno os pongo un contexto por si no habéis visto la película estoy suponiendo que habéis visto pero están como en una cárcel debajo de la tierra así y hay como una especie de agujero que tienen que escalar por si quieren salir de la cárcel entonces solamente una persona ha salido de esa cárcel entonces christian bale cuando se encuentra ahí quiere salir de ahí porque por la televisión está viendo que gotham está siendo atacada entonces él intenta saltar y no consigue intenta saltar y no consigue intenta saltar y le dice el sabio de ahí dentro le dice es que no consigues llegar a saltar bien o sea no llegas a agarrar el escalón porque tienes miedo ¿sabes? y le dice christian bale no pero es que yo no no tengo miedo a nada ¿sabes? y le dice el otro que es fácil no tener miedo a nada cuando estás sujeto por una cuerda ¿sabes? porque él cuando salta está sujeto a una cuerda porque evidentemente si no tiene cuerda pues se pega contra el suelo y se mata ¿sabes? entonces si de verdad no tienes miedo si saltas sin miedo con convicción ¿sabes? llegas a ese escalón pero para eso tienes que quitarte la cuerda ¿no? entonces me pareció un mensaje brutal o sea me pareció un mensaje pero en general no para película ni imaginaos para vosotros ¿no? muchas veces ¿por qué no hacemos algo? ¿sabes? ¿por qué no damos el paso a hacer algo? porque tenemos miedo realmente de lo que pueda pasar las consecuencias ¿no? y hay gente que justo al contrario que realmente no ve ninguna consecuencia y hace todo a lo loco ¿sabes? pero me refiero que hay que tener cabeza hay que estar centrado hay que intentarlo a saco pero sobre todo hay que arriesgarse ¿sabes? hay que arriesgarse hay que no tener miedo al cambio al salto al y eso eso la verdad que me marcó un montonazo y ya más adelante veréis por qué os explicaré por qué ¿vale? pero me marcó mucho de hecho esta película me ha hecho mucho reflexionar ya os contaré algunas cosas dentro de unos meses unas locuras o sea yo estoy contento estoy contento porque realmente después de ver estas he reflexionado mucho he dado muchas vueltas y realmente tiene toda puta razón esta película ¿sabéis? sobre todo lo de agujero lo de la cuerda y lo de lo del miedo ¿no? eso ha sido clave o sea esa película fue clave en en que yo pensase de otra forma ¿no? entonces bueno no tengo que decir mucha cosa más también las vi en inglés peliculones peliculones o sea luego llega Watchmen la vi porque ya sé que me vais a matar muchísimos pero no la había visto había empezado un día por la noche pero empezó bueno yo siempre veo las películas hacia las 10 y media de la noche o así y me pongo a ver las películas porque hasta entonces pues estoy trabajando lo que sea y empecé a verla y de repente a las 12 y media digo joder pero cuánto falta de películas joder es que son 4 horas casi de película y claro me quedé seco me quedé dormido es lo malo de estar todo el día ahí currando igual a la noche llegas pues te pones algunas series películas o lo que sea pero si son muy largas pues acabo rendido y acabo muerto entonces dije pues venga vamos a verla aquí haciendo haciendo cardio y tal y joder estuvo bastante bien yo la primera vez que la vi la vi hasta la mitad de la película más o menos y esta vez si que la he visto completa eso si en inglés vale entendí bastantes cosas hay cosas que no entendí pero hay algunas cosillas que si y bastante bien a ver no me ha parecido la película esa que todo el mundo también tengo que decir que yo no he leído nunca nada de Watchmen vale entonces claro yo la cercanía que siento con Spiderman con Batman con con superhéroes Superman con gente así o sea superhéroes así no es la misma que siento hacia Watchmen no que no había leído nada acerca si que había escuchado pero no había leído acerca de nada de esto y bueno pues es el feeling es diferente entonces pues bueno ya os digo que bastante buena película o sea muy buena muy entretenida muy diferente a otras de superhéroes eso también tengo que decir es muy diferente y nada recomendada también por ver después vi una que no fue en inglés esta fue por por placer por ocio vale y es Dragon Ball Broly si la vi en japonés subtitulada al castellano que es de esas cosas que yo me he equivocado yo me he equivocado y cuando digo que me he equivocado es que me he equivocado los animes hay que verlos en japonés es así ¿sabéis? yo siempre he visto Dragon Ball en castellano y sigo alabando el doblaje de castellano original y original me refiero a que ahora han cambiado los actores de doblaje y tal y no me gustan nada o sea no por los actores sino yo no sé si es porque evidentemente la nostalgia está jugando un papel súper importante ahí y esas voces para mí siempre Goku será esa voz Vegeta será esa voz y todos son esas voces que yo he escuchado de pequeño entonces no sé si es una reticencia que tengo hacia esas nuevas voces pero bueno me vi el Dragon Ball súper completo en japonés ya sabéis ya os conté eso me vi en japonés y empecé a cogerle el gustillo al japonés en el anime sobre todo por cómo expresan lo que sienten los personajes dibujados en castellano igual no expresan tanto entonces en japonés se vive los japoneses como que lo viven no sé cómo decirlo en inglés me sorprendió un montón un día estaba en clase y les enseñé bueno puse una escena final del combate de Dragon Ball Super porque las animaciones eran brutales para ver un poco los ritmos de animaciones y todas esas cosas y me dijeron bueno aprovecha y ponte en inglés un momento que en inglés está súper bien y yo digo en inglés bueno vamos a ponerlo y realmente en inglés bastante bastante bien o sea bastante bien mejor de lo esperado entonces pues bueno me he llevado ahí una sorpresa he aprendido un poquito a valorar un poco el bueno aprendí cuando vi Dragon Ball Super a valorar un poco en japonés los animes y nada la película a ver tengo que decir una cosa la película la ha gustado a todo el mundo y pido por favor que esto es una opinión vale a mi no me ha gustado tanto como a toda la gente y explico por qué lo primero para mi ocurre demasiado rápido las cosas el ritmo de la película es demasiado rápido no da tiempo a a sentir las situaciones por decirlo de alguna forma vale entonces cuando destruyen el planeta vegeta y todas esas movidas me falta me falta ahí un tiempo de asimilación para que luego te dé pena de alguna forma es que a mi realmente cuando ocurrió eso no me dio pena o sea fue como bueno no sé no sé no me dio pena entonces me da que se podía haber planteado de alguna forma mejor algunas situaciones que están contadas un poco rápido me siento como que está muy rápido vale las animaciones brutales las animaciones increíbles hay con algunas mezclas de 3D algunos efectos que había por ahí increíbles de verdad increíbles luego la historia en sí o sea lo que quiere contar fuera del ritmo de la película me gusta bastante me gusta que Broly sea canon de esta forma el argumento me gusta bastante y después lo que no me gusta es lo típico para mi el fallo garrafal de los Dragon Ball es que un tío que no es nada poderoso o sea bueno sí que sí tiene un poder X pero bueno comparado con Goku Vegeta y tal pues no es nada poderoso y de repente en un combate es como que se vuelve Super Saiyan su poder se multiplica por 200.403 no sé qué y de repente se pone a la altura de los dos incluso los llega casi a superar no no me gusta en el sentido de que prefiero prefiero que además fijaros esa tontería de cuando Freezer dice oye sé cómo hacer que el tío se vuelva loco y se vuelva poderoso voy a matar a su padre porque esto funcionó con Goku y lo mata ahí de golpe y el otro explota pero lo hace de una forma tan cutre en el sentido de no siento nada de esa muerte no siento nada de la ira pasa todo muy rápido o sea es cuando ocurrió con Goku cuando mataron a Krillin yo te juro que la tripa se me se me escojó no sé cómo se me rompió o sea me quedé como han matado a Krillin y de repente Goku se vuelve loco o sea es como que sentías el momento como se volvía loco cuando Vegeta murió cuando yo qué sé hay tantas muertes en Dragon Ball que han sido bestiales que esta muerte ha sido como ah con Goku funcionó con este también tiene que funcionar le mata ahí y el otro mira que han matado a este y de repente explota rápidamente y soy de puto amo y digo pero quieto frena tío pero cuéntalo tranquilo o sea tienes hora y media dos horas de película cuéntalo tranquilo no pasa nada quita 5 minutos de combate y explícate o sea deja pausar los momentos sabes es que no sentí nada en la película en el sentido de visualmente espectacular pero en los momentos clave no sentí nada porque el ritmo es muy acelerado pasa como imagínate que alguien que no ha visto Dragon Ball en su vida que realmente a mí me duele pero las nuevas generaciones pues muchas no han visto Dragon Ball he hablado con gente que dice es que sí sé que qué es Dragon Ball sé que es Goku pero no sé nada de qué pasa con células no sé qué pasa y realmente me doy cuenta que en mi generación y las siguientes y en las anteriores conocíamos Dragon Ball de pe a pa ¿sabes? pero es que ahora es que ni siquiera en la generación de ahora muchos no conocen los Simpsons tío los Simpsons o sea que sí que los conocen de haberlos visto ¿sabes? pero es como cuando lo que conozco yo de Watchmen ¿no? o sea básicamente de escuchar y poco más no sabía nada de la historia de Watchmen ni nada entonces a esas personas esa muerte que para es que la película da como sobreentiende que nosotros ya hemos visto la serie ese momento ya pasó y mira con Goku ya ha funcionado pues voy a hacer lo mismo pa lo mata y digo joder no me jodas tío cuéntale un poco más dramático dale un poco más de drama un poco más de ¿sabes? pero bueno sobre todo para mí fue falta de ritmo porque la historia me gustó las animaciones brutales los dibujos brutales en general me gustó es el ritmo o sea hay ciertos momentos que tenían que haber pausado que tenían que haber contado de otra forma más tranquila darle más dramatismo y y la película hubiera funcionado para mí muchísimo mejor entonces bueno eso Dragon Ball Broly y volvemos otra vez en inglés las películas y esta vez decidí empezar con la saga de Resident Evil ay dios ¿por qué hice esto? yo era de los que defendía Resident Evil como películas entretenidas ¿sabes? la gente decía oh es que son una mierda no sé qué yo que no que es entretenido hombre que me gustaron no sé qué tampoco si se ve una maravilla bueno pues las he visto de nuevo bueno hasta el Afterlife que es la cuarta película ahora veré las siguientes dos que me faltan buah quitando la primera menudo truñaco de películas menudo truñaco de películas madre mía madre mía madre mía la primera estaba bien porque tenía ese punto de tensión que los zombies los pasillos estrechos que si los láseres que si Umbrella que si no sé qué tenía su punto de la segunda para adelante que voy a resumir ahora como un poco a lo así a lo sumo malísimas son malísimas pero malas en el sentido de la coreografía a la hora de pelear algunas animaciones la historia en general hay algunos agujeros de guión grandísimos algunas cosas sin sentido grandísimas hay una cosa que pasa mucho en las películas pero algunas las disimula mejor y otras peor y es que cuando luchan por ejemplo una tía o un tío contra unos soldados y hay 50 soldados con armas ¿sabes? es tan fácil para los soldados como disparar el arma y matan a la persona pero no sé por qué cuando la chica en este caso va por un soldado todos los demás están quietos están así de repente de repente va donde otro ese se mueve y empieza a pelear con otro pero todos los demás están quietos y es que es ridículo o sea es ridículo ¿sabes? prefiero que esquive balas por todos sitios como si fuera yo que sé qué que hagan eso no me gusta en absoluto un día me gustaría traer la peli aquí y comentarla así para enseñaros estas partes aquí en vídeo ¿no? porque muchas veces me decís puedes poner imágenes y os digo me gustaría pero es que me da miedo por el copyright ¿vale? por eso no pongo las imágenes pero bueno en general en Afterlife tampoco entiendo no sé hay muchas cosas que no entiendo no quiero comentar muchas cosas porque voy a parecer aquí un hater del copón pero realmente yo mira que para el juego soy un poco más crítico pero para las películas realmente si más o menos me gusta la película y es entretenida pues tira yo me paso un buen rato y ya está ¿sabes? pero en este caso uff malas son malas ¿vale? y por último la que esta sí que vi en castellano porque fui al cine a verla fue como entrenar a tu dragón 3 me parece súper bonita película súper la 1 y la 2 son una maravilla de película además es una saga de películas que no me llamaba demasiado o sea cuando antes de verlas me refiero no me llamaba demasiado sabía que estaban ahí pero no no sé no me no me llamaba y joder cuando vi la primera fue increíble la segunda increíble y la tercera súper bonita también o sea súper súper bonita así que os recomiendo a todo el mundo ver las tres sin duda alguna pues bueno esto ha sido joder que no me ha salido largo aquí el vídeo pues nada esto ha sido un poquito las series en este caso cómics todavía no he terminado ni uno por ya os he contado qué motivos y las películas que he visto espero que no haya quedado muy hate el de Dragon Ball porque bueno pues lo que os decía que espero que el Dragon Ball no haya quedado demasiado hate que no no es mi intención simplemente es cosa de ritmo me parece o sea que las partes dramáticas se podían haber contado bastante mejor pero en todos otros sentidos pues la peli ha estado bien aunque yo personalmente tengo otras películas favoritas de Dragon Ball por encima de esta la de Broly original por ejemplo la original original me gustó bastante la ataque de los dragones también me gustó bastante es que hubo varias hay que es que las pelis hay algunas pelis buenas de Dragon Ball realmente la que menos me ha gustado así yo creo que es la de la de Beale la de Super la primera esa es la que menos así me ha hecho de las pelis de Dragon Ball pero bueno ya habéis visto un poco las pelis las series que he visto espero que os haya gustado que os haya contado un poquito estas pelis si tenéis vosotros una lista de pelis que habéis visto este semestre este mes perdón podéis comentármelas por ahí así para que yo les eche un vistazo aunque este mes de marzo seguramente en cuanto termine las dos de Resident Evil me ponga con todas las de superhéroes de Marvel para que me prepare ya para para esto para Avengers y poquito más muchas gracias por estar por aquí un like se agradece muchísimo y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima